Gente tóxica. 11. El manipulador. Ella triste. Me gustaría que me regalaras flores. Él al día siguiente. Mi amor, te he traído flores. Ella enojada. Ahora no las quiero, no has sido espontáneo. 1. Estrategias de un manipulador. ¿Te has sentido alguna vez obligado a dar información sobre asuntos privados a quien no tenías intención de contarle nada? ¿Te han pasado por alto, te han atropellado o te han quitado algo propio de una forma tan sutil que sentiste temor de confrontar a quien lo hizo? 2. Te está costando dar tu punto de vista y admitir que quieres cosas diferentes a las que te proponen. 3. Sueles dejar tus deseos de lado para atender los anhelos o necesidades de otras personas. 4. Sientes que quieren aislarte de la gente en la que más has confiado toda tu vida. 5. Limitan intencionalmente tu acceso a cursos, promociones o ascensos en el trabajo. 6. Sientes que últimamente estás tomando decisiones que van en contra de tus valores o que haces cosas que normalmente no harías. Si has respondido a más de una pregunta con un sí, déjame decirte que puedes estar siendo víctima de manipulación y probablemente has sido engañado. 7. Cuando hablamos de engaño no estamos hablando solo de una equivocación por nuestra parte. Todos nos equivocamos. Todos podemos meter la pata, pero con el engaño es distinto. El que te engañó lo hizo con la intención deliberada de dañarte. Se metió en tu mente, te sedujo y te utilizó. 8. Por lo general, los manipuladores estudian a las personas en busca de su vulnerabilidad, de su debilidad. 9. Suelen tener como objetivo a la gente dependiente, crédula, gente con complejo de salvador o llena de culpa. 10. Buscan personas que privilegian la amabilidad a expensas de su propia dignidad. 10. Gente a la que le cuesta decir no y que teme la confrontación. 11. Debemos recordar que el único objetivo del manipulador es la destrucción y, para obtenerla, aplicará distintas técnicas. 11. Acoso moral. Se produce cuando el manipulador te grita o insulta a solas o en grupo, asignándote tareas imposibles de lograr, atacando o descalificando lo que haces o dices. 12. Maltrato verbal. Es el que ejerce mediante amenazas o calumnias, destruyendo tu reputación, aislándote de otras personas, presionándote para que cambies de horarios, sueldos o tareas, atacando tu religión o tus convicciones, poniéndote a la gente en contra o difundiendo chismes acerca de ti. 13. El acoso es como un bombardeo psicológico que produce el exterminio emocional. Esto sucede durante un tiempo prolongado, mientras el manipulador degrada y maltrata a su víctima sistemáticamente a fin de anularla como persona. 14. El manipulador trabajará adormeciendo a su víctima, quien solo se dará cuenta de que es manipulada al año o año y medio de padecerlo. 15. El manipulador vendrá primero con palabras seductoras o de reconocimiento, pero lentamente irá introduciendo su descalificación cuando no gritos e insultos. 16. Cuando sea tu turno, te hará sentir permanentemente en riesgo de que si te equivocas de alguna forma, vas a perderlo. 17. Si eres su víctima, probablemente comenzarás a alejarte de todos tus afectos porque tendrás una idea fija en tu mente, obtener la aprobación y no perder al manipulador en cuestión. 17. Al principio, la víctima justifica su proceder y pasa por alto las agresiones. 18. Lo primero que se pregunta es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho mal? 19. Y luego minimiza la situación pensando cosas como, bueno, no es nada, en realidad él estaba muy enojado y por eso me trató así. 19. Lo dijo porque tuvo un mal día. 20. Es necesario ser un gran simulador y disimulador. Los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. 20. Maquiavelo. 20. El acosado o manipulado suele sentirse confundido con inmensos sentimientos de culpa y vergüenza. 21. El problema es que cuanto mayores sentimientos de culpa y vergüenza sienta, mayor será el poder que el manipulador tendrá sobre su vida. 21. La manipulación estará apuntada a dos áreas, el hacer y el ser. 22. El hacer. El manipulador descalificará, cuestionará y rebajará todo lo que hagas. Dirá, ¿estás mal sentado? Te has puesto mal la peluca. ¡Qué ignorante! 23. Su objetivo es quebrantar tu autoestima por medio de una crítica constante. 24. El ser. Desvalorizará tu motivación. Inventará malas decisiones para llenarte de culpa y malestar. 24. En psicología, ese mecanismo se llama satanización. Él quiere hacerte creer que eres lo que no eres, que tienes características de una mala persona. 25. Lentamente te aislará de los que quieres, de quienes te pueden ayudar y se unirá a otros para armar sus propios bandos. 25. Identikit de los manipuladores. 26. Se sienten grandes y poderosos. Intentan demostrarte que ellos saben cómo hacer dinero, un buen negocio, tener una pareja feliz, cómo criar bien a sus hijos, etc. 27. Te van a contar muchas historias de las que siempre serán los héroes y jamás escucharás palabras como, no lo sé, en su boca, ya que aparentan saberlo todo. 28. Tienen una doble vida. Te dicen una cosa y hacen otra. Aparecen como seductores, amables, elegantes, simpáticos, pero todo eso es solo una fachada. 29. Si investigas, verás que en su pasado solo hay ex-amigos, muchas deudas y resentimiento. 30. Llevan cargas pesadas. Ya que para ellos la apariencia es sumamente importante. Si se sienten descubiertos, intentarán meterte miedo. 31. Después de hablar con este tipo de gente, no te quebrará ni una gota de paz, sino una gran sensación de malestar y temor. 31. Tienen envidia. Los acosadores, por lo general, no atacan a cualquiera. Buscan gente que es querida, que tiene capacidades y reconocimiento público. 32. Tu éxito los incomodará y les hará sentir mucha rabia. Ellos saben que tú tienes potencial, talento, carisma y condiciones que ellos no poseen. 33. Sabes qué es lo que pasa. Los manipuladores te envidian. 34. Son improductivos. Sus vidas no dan frutos. Si indagas sobre sus vidas, te darás cuenta de que sus historias, las cuales te parecían tan fantásticas, 35. Son simplemente eso, historias ficticias, no reales. No hay nada que ellos puedan aportarle a tu vida. 35. La poca prudencia de los hombres impulsa a comenzar una cosa y, por las ventajas inmediatas que ella procura, 36. No se percata del veneno que por debajo está escondido. Maquiavelo. 36. Los manipuladores son personas que quieren tener control sobre tu vida. 37. Si ven lo valioso que eres, que tienes éxito o simplemente perciben en tu vida algo que ellos no tienen, querrán quitártelo. 38. Para ejercer control sobre tu vida, el manipulador se valdrá de distintas armas. 39. Al principio utilizará la seducción hasta lograr tenerte en sus manos. 40. El manipulador suele aparecer como alguien que es protector, bueno, que te quiere amar, que te da, 40. Pero después no tengas duda de que todo lo que te da, te lo va a querer cobrar. 41. El que te da sinceramente nunca te va a pedir nada a cambio. Por el contrario, el manipulador te dará para después pedirte su recompensa. 42. Exigirá que estés presente en todo momento para satisfacer sus necesidades, pero nunca estará allí para cuando tú lo necesites. 43. Tan hábil es que utilizará cada vez con mayor frecuencia la crítica, el maltrato y la culpa para manipularte. 43. Te hará creer todo el tiempo que él vale más que tú para que te dé miedo perderlo y quieras retenerlo, cuando en realidad es él quien está manipulándote porque quiere quitarte lo que tú tienes. 43. Cómo liberarnos de los manipuladores. 44. Debemos aprender a alejarnos de la gente que nos quiere manipular. 45. Si estás sintiendo que últimamente tus conductas no reflejan lo que tu conciencia te dicta, es quizás un aviso de que alguien está intentando manipularte. 46. Si ya te has dado cuenta, no lo dudes. Corre lo más rápido que puedas y aléjate de quien quiere hacerte daño. 47. Si no quieres ser manipulado, conócete. 48. Aléjate de quien viene a robarte. 49. Aprende a escuchar las voces de tu conciencia. 50. No te aísles. 51. Evita reaccionar con ira. Eso es lo que quiere el manipulador. 51. No abras tu corazón a cualquiera. 52. Recuerda que hay cosas que son personales, no tienes por qué contárselas a nadie. 52. Elige tu dignidad antes que la amabilidad. 53. Aprende a decir no. 54. No seas dependiente. 54. Evita justificar las acciones de otros. 55. Libérate de los sentimientos como culpa, vergüenza, angustia, odio, rencor. 55. No dejes que nadie te meta a prisa. 56. Evita prestar o pedir dinero. 57. No seas confiado por demás. 58. Evalúa tus relaciones. 59. Perdona y sigue adelante. 59. Los manipuladores no manipulan a cualquiera. 60. Si nos eligieron a nosotros y lograron engañarnos, fue porque les dimos lugar de una forma u otra. 61. Se metieron en tu vida, te engañaron y te quitaron la paz. 61. Es por eso que, antes que nada, debemos buscar estar en armonía con nosotros mismos. 61. Conocernos de pies a cabeza y saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. 62. Ya que cuando conocemos nuestras debilidades, estas se convierten en nuestras fortalezas. 63. Y si sabemos cómo somos, va a ser más difícil que alguien pueda engañarnos y así manejar nuestras emociones. 63. Es también de gran importancia que no nos aislemos. 64. Tu familia, tu gente de confianza, un mentor, son personas que debes tener cerca en todo momento. 64. La gente exitosa siempre está rodeada de un equipo de personas preparadas para ponerle los pies sobre la tierra y ayudarla a evaluar todas las situaciones que se presenten a lo largo de la vida. 64. Si un manipulador observa que tiene que enfrentarse no solo a ti, sino a tu equipo, 65. Sabrá que la tarea de manipularte será más que difícil. 65. Mientras mayores relaciones saludables tengamos en nuestra vida, menor es la posibilidad de que nos manipulen. 66. Aprender a cuidarnos es un trabajo difícil, pero no imposible, y debemos hacerlo. 67. Decir que no cuando es necesario no está mal. Hay muchos no que son saludables. 68. Debemos aprender a distinguir qué nos hace bien y qué no, para poder elegir correctamente. 69. Sacrificar nuestra dignidad nunca será la decisión que nos lleven, hijos. 69. No dejes que te pasen por alto y evita justificar las acciones de los otros. 69. Nada justifica el maltrato. No lo hagas una constante en tu vida. 70. Si ya has elegido enfrentarte al hecho de que fuiste manipulado y has decidido que ya no lo vas a tolerar más, 70. Ya estás en el camino hacia el cambio. 71. Solo me fío de las estadísticas que he manipulado. 71. Winston Churchill. 72. Hagámonos cargo. 73. Ahora bien, que hayas sido víctima de manipulación no significa que tienes que vivir con sentimientos de odio y rencor. 74. Quizás en el camino hayas perdido mucha autoestima y tu identidad haya quedado marcada, 75. Pero no dejes que eso siga envenenando tu vida. 75. Perdona a quienes te hicieron mal y pon tu vista de nuevo en tus objetivos, 76. Porque de lo contrario, seguirás soportando una carga demasiado pesada durante el resto de tu vida. 76. Vuelve tu cara hacia las personas que te hicieron bien y sigue en búsqueda de relaciones sanas y que aporten algo positivo a tu vida. 77. No cometas los mismos errores. En el día a día, evalúa tus decisiones, 77. Siempre teniendo claro qué es lo que quieres para tu vida. 77. No te sacrifiques intentando ser demasiado amable. 77. Si eliges no sacrificar tu dignidad, los frutos serán muchos y tu autoestima irá creciendo. 78. Asume la dirección de tu vida y no dejes que nadie tome decisiones por ti. 79. Son tus decisiones las que te llevan a convertirte en una persona manipulable o no. 79. Piensa que el hecho de que hayas sido víctima de manipulación puede servirte para que nunca más te vuelva a pasar. 80. Ahora conoces los diferentes tipos de engaños de esta gente y podrás desenmascararlos cuando se acerquen a tu vida. 80. Arriesgate a exponer tus pensamientos. Destierra tus miedos. 80. Toma decisiones propias y olvídate de los sentimientos de culpa o vergüenza. 80. Esta es la única forma en la que serás libre de verdad. Libre de cualquier tóxico. 80. Gente tóxica. 12. El orgulloso. 80. Me gustaría ser mujer para poder ser besada por unos labios tan bellos como los míos. 81. Un narcisista a su novia. 81. ¿Qué harías sin mí? 82. Espejito a espejito, hay alguien más hermoso que yo. 83. Soberbio, vanidoso, arrogante, fatuo. 81. Endiosado, inmodesto, pedante, petulante, narcisista, autosuficiente, engreído, presumido. 81. Son todos sinónimos de una misma palabra. 82. Orgulloso. 82. Son muchos, ¿verdad? 83. De solo pensar que una persona puede reunir todos estos calificativos, ya nos imaginamos que tiene mala prensa. 84. El orgulloso es aquel que tiene un exceso de confianza en sí mismo, en lo que dice, 84. En lo que hace, en las decisiones que toma. 84. Para él, todo lo que hace es perfecto. 85. Él es perfecto. 85. Él es Dios y lo hace todo bien. 86. Y nada ni nadie puede contradecirlo. 86. Todos alguna vez nos sentimos orgullosos por algo excelente o extraordinario que hemos hecho. 87. Nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, y eso no está mal. 87. Estar seguros de nosotros mismos es sano y beneficioso para nuestra autoestima. 87. El problema surge cuando creemos que ese logro que obtuvimos nos autoriza a pisotear, insultar o descalificar al resto de las personas. 88. ¿Quién no se ha peleado alguna vez con un amigo, con su pareja, con su jefe, y ha dejado de hablarle por un tiempo pensando, 89. Que me llame él? Yo no voy a llamar. ¿Por qué tendría que hacerlo? 89. Tener confianza es bueno, pero un exceso de fe en una idea o en una determinada situación paraliza todo lo positivo que puede sucedernos. 89. El exceso de confianza no da margen para mejorar. 89. Quien dice, lo que he hecho está perfecto, no se pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? 90. No hablo de la autoexigencia del perfeccionismo, sino del hecho de que una persona sana siempre debe dejar un margen de duda para analizar lo que ha hecho. 90. Si en cambio tiene un exceso de confianza, esta persona tratará de explicarlo todo, de justificarlo todo, sin permitirse un margen para analizar. 90. Podría pensar de una manera mejor. 90. El orgullo es el complemento de la ignorancia. Bernard de Fontaine. 90. Muchos piensan que podrían cambiar el mundo, terminar con el problema de la desnutrición, pero lamentablemente creen que solo ellos serán capaces de hacer realidad el cambio. 90. Son personas que se repiten. Yo soy el más inteligente, el más hermoso, el más sagaz, el más todo. Ellos lo son todo. 90. El orgullo no es malo hasta un cierto punto. El problema empieza en la medida exacerbada del mismo. Ese es el verdadero conflicto. 90. Si el hombre orgulloso supiese lo ridículo que aparece ante quien le conoce, por orgullo sería humilde. Mariano Aguiló. 2. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Una persona con exceso de confianza no puede mejorar y entonces, sin darse cuenta, se estanca. Hay tres tipos de excesos de confianza. Exceso de amor propio. Si yo no estoy, esto no va a funcionar. Si yo me voy, mi familia se hunde. Si yo no estoy, este proyecto se cae. Las personas que hablan así son aquellas que se creen seres únicos, dada la excesiva confianza que tienen depositada en sí mismas. La gente que es así no tiene tiempo para detenerse a pensar. ¿En qué puedo seguir mejorando? Con lo cual pierde de vista todo lo mejor que está por venir. En cambio, las personas abiertas a la mejora continua son las que se llevan el premio. El orgulloso termina en muchas ocasiones humillado. Cuando nos sintamos imprescindibles en determinadas áreas, seguramente aparecerá alguien que hará mejor que nosotros las cosas y se llevará el premio. Exceso de confianza en la propia capacidad. Hay personas que no aceptan sugerencias ni ideas nuevas. Personas que si una vez obtuvieron un resultado brillante, se estancan y no aceptan aportes novedosos. Son aquellas que si les das alguna sugerencia del tipo, mira, esto lo podrías haber hecho de otra manera, te responden, no, no, porque así he estado bien. Todo lo que ellas producen siempre tiene una explicación. Ellas siempre dicen, yo soy así y así, como yo digo, estará bien. La persona que no es capaz de hacer un análisis y un balance para mejorar siempre será mediocre y sin darse cuenta quedará estancada en su posición. Creerá que es la mejor hasta el momento en que surja alguien que obtenga mejor resultado y más rédito. Y entonces, pero solo entonces, quizá tenga la humildad de preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido. La sabiduría es humilde por lo que sabe. William Cooper. Exceso de confianza en la propia manera de pensar. Este diálogo tal vez te resulte conocido. Yo pienso así. Yo lo veo así. Sí, pero tu matrimonio se está desgastando. No importa, para mí es así y punto. Puro orgullo. Quienes se identifican con estas palabras son personas que no pueden, ni aún ante el dolor, detenerse a reevaluar sus propias vidas. Los que siempre están de vuelta de todo son los que nunca fueron a ninguna parte. El orgullo es como el mal aliento. Todos lo perciben, excepto el que lo padece. Tener confianza en nosotros mismos y en los demás es muy bueno y productivo. Sin embargo, necesitamos dejar un margen necesario para mejorar, cuestionar, reconocer los errores, superarnos, darles un lugar a la equivocación y romper con el perfeccionismo que nos encierra en latas herméticas que no permiten que nada de lo nuevo y de lo mejor penetre en ellas. Seamos excelentes en todo lo que hacemos, pero no dejemos que el sentimiento de perfección nos impida mirar los detalles. Solo las mentes abiertas son capaces de comprender que todo puede ser mejorado y que siempre podemos ir a por más. El problema más grande que padecen los seres humanos es la parálisis mental, parálisis que les impide seguir soñando. Si en cierto momento de tu vida la mente rígida y los pensamientos cerrados ocupan gran parte de tu tiempo y de pronto decides ser libre de estas emociones tóxicas que solo te detienen, el estancamiento se convertirá en un mero recuerdo. Lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella. J.D. Seidinger Desde el momento en que seamos capaces de romper nuestro exceso de confianza, estaremos listos para salir del estancamiento. Tendremos claridad para enfocar los nuevos objetivos y conquistar cada uno de los sueños que albergamos en nuestra mente y en nuestra alma. Cuando seas libre de la parálisis mental, no habrá muro ni cima que te detengan. Serás un escalador de alto rendimiento. Cuando rompas con tu excesiva confianza, podrás cambiar el recorrido y hacer lo que nunca has hecho antes. J.D. Gente tóxica 13. El quejoso Una mujer dice, ¡Qué sed que tengo! ¡Qué sed que tengo! ¡Qué sed que tengo! Una vecina la oye y le acerca un vaso de agua y entonces, tras beber, la mujer dice, ¡Uy, qué sed que tenía! 1. La mente de la angosta nunca conquista nada Si llueve les molesta, si sale el sol también, si los saludas de mala gana se enojan, si los saludas amablemente se fastidian. El tema es quejarse, encontrar un motivo para pensar que el mundo está en contra de ellos y que nadie es capaz de entenderlos. ¿Quién es el que está a favor o en contra de quién? El quejoso siempre encontrará un motivo para quejarse. Por las dudas hay que quejarse, incluso antes de averiguar o de preguntar. Primero la queja La queja es un lamento, una demanda, un reproche, un disgusto, un reclamo permanente que lo único que logra es alejarte de la mejor gente. ¿A quién le gusta estar cerca de personas que siempre están dispuestas a encontrarle los tres pies al gato? Si tienes remedio, ¿por qué te quejas? Si no tienes remedio, ¿por qué te quejas? Proverbio oriental Muchos son coleccionistas de quejas. Dicen, por ejemplo, me lastimaron, me maltrataron. ¿Quién? Se les pregunta y ellos responden, mi jefe, mi primo, mi tío. Y tal vez tengan razón, porque en realidad sí fueron lastimados, vivieron injusticias. Lo que no saben es que al expresarlo permanentemente a través de la queja, la solución al conflicto se aleja cada vez más y su mente se convierte en una mente de langosta. ¿Tienes mente de langosta? Veamos, responde estas preguntas. ¿Te quejas a menudo? ¿Tienes problemas con muchas personas? ¿Ves las cosas grandes como difíciles de lograr? Si has contestado a una de estas preguntas con un sí, es que tienes mente de langosta. La queja solo produce insatisfacción, descontento, resentimiento, disgusto. Refleja una emoción encapsulada que termina enfermando no solo tus pensamientos, sino también tu cuerpo. Muchas personas hacen de la queja un hábito, una forma de herida, pensando que si se siguen quejando, el problema desaparecerá. Creen que a través de la demanda continua el conflicto se solucionará, o que quizás otro ser humano bondadoso se apiadará de su situación y resolverá su problema. Son personas que se lamentan todo el tiempo, sin darse cuenta de que con su discurso se atan aún más al pasado y a la dificultad. Reviven viejas penas y culpan por no haber podido aprovechar tal o cual oportunidad. Miedos, inseguridades, inquietud, aflicción y dolor son sentimientos por los cuales atraviesan las personas quejosas, convirtiéndose así en seres tóxicos para sí mismos y para los que están a su alrededor. 2. Las conductas más comunes de los quejosos. Tienen problemas con los demás y viven enojados. Todo problema no solucionado repercutirá en las personas que están más cerca. Cuando alguien te rechaza, no lo tomes como algo personal. Piensa que esa persona seguramente fue rechazada y lastimada antes. Así como nos tratemos a nosotros mismos, trataremos a los demás. Muchos guardan dentro de sí mismos hostilidad y el ojo. Tal vez te pase a ti también. Quizá fuiste maltratado y manipulado durante años. Y en vez de haber hablado a tiempo y sanado las emociones lastimadas, hoy hieres a los demás que están más cerca y a los que te ofrecen una nueva oportunidad. Don Corbett, uno de los mejores médicos de Estados Unidos, dijo, Lo que experimentes emocionalmente se convertirá en una sensación física. Las estadísticas revelan que en Estados Unidos, por ejemplo, se consumen cada año 5.000 millones de tranquilizantes, 5.000 millones de barbitúricos, 3.000 millones de anfetaminas, 16.000 millones de toneladas de aspirinas. La hostilidad es una emoción que surge de la enemistad, de la mala voluntad, que se expresa como un mal género, impaciencia o queja. El 20% de la población posee un nivel de hostilidad que pone en riesgo su vida. De cada 10 personas, 2 llevan en ojos encapsulados que les afectarán y tienen 7 veces más posibilidades de morir de enfermedades del corazón. Las autopsias hechas a soldados de Corea y Vietnam revelaron que padecían arteriosclerosis producida por el estrés de la guerra. Mucha gente no estuvo en Corea ni Vietnam, pero viven en una guerra constante, peleando con todo el mundo, y en vez de mirar en su interior y resolver su problema personal, dicen, Aquel no me gusta, Tú me maltratas. En Finlandia, se descubrió que la hostilidad es la enfermedad que más afecta al corazón, comparable con el cigarrillo y el colesterol alto. Lo perciben todo negativamente. Frente a grandes desafíos, los quejosos lo ven todo negativo y se excusan diciendo, No puedo, no seré un buen padre porque es muy difícil, me falta mucho. Son personas que viven mirando a los demás como gigantes, como seres imposibles, mucho más grandes de lo que en verdad son. Son personas que, abocados a la queja, se olvidan del potencial que llevan dentro. Si este es tu caso, ¿cómo sabes que son gigantes si ni siquiera intentaste derribarlos? Solo es tu mente la que piensa así. Los pensamientos determinan tus acciones y, por lo tanto, tus resultados. El conflicto de la mente de la angosta es que no se lleva bien consigo misma. Y este es el desafío. Llevarse bien consigo mismo durante las 24 horas del día y conquistar todos los sueños. Ahora bien, ¿es posible salir de la queja y llevarse bien con uno mismo? Claro que sí. Si aplicas estos principios, te llevarán a resultados exitosos. Si no me lo dicen a la cara, no lo considero. Si alguien te comenta, me han dicho que tú has dicho que el otro ha dicho lo que dicen de ti, no caigas en la trampa. Si alguien quiere decirte algo, que sea lo suficientemente valiente como para hablarte de frente. De lo contrario, no hay nada que aclarar. Responde solamente cara a cara. De lo contrario, entrarás en el juego neurótico de los que llevan y traen. Debo estar concentrado en las cosas importantes. Las cosas importantes multiplican tu energía. Las secundarias la roban. Si una persona dice estar desalentada porque su sueño es demasiado grande, está en un grave error. Los grandes propósitos no nos desgastan. Al contrario, los desafíos nos motivan y nos empujan a seguir. Los detalles y la queja son los que desgastan. Los desafíos renovarán tus fuerzas cada mañana y te mantendrán joven. Concéntrate en lo importante. No te detengas en las pequeñeces. Concentrándonos en nuestros objetivos, tendremos la energía necesaria para llegar y además estaremos bien con nosotros mismos. Si nos desgastamos es porque estamos perdiendo tiempo con la gente inadecuada en proyectos irrelevantes, en discusiones sin sentido. Pero si nos ocupamos de lo importante, tendremos la fuerza de las águilas. Correremos y no nos cansaremos porque sabremos a dónde estamos apuntando. Los que viven para el ocio te harán perder tu tiempo. No desperdicies tu fuerza. Mike Murdoch dice, el que no respete tu tiempo tampoco respetará tu vida. Las quejas son el lenguaje de la derruta. Frank Gregg. Tengo que estar abierto a lo sobrenatural. Lo que has logrado no es todo lo que obtendrás. No evalúas tu vida según tus logros de hoy. Siempre hay más, mucho más. Proponte nuevas metas. Cuando tu mente está abierta a lo nuevo y se permite ser sorprendida por otras oportunidades, los mejores momentos llegan a tu vida. Si estamos dispuestos a lo nuevo, la queja no tendrá lugar. Algo desconocido saldrá a la luz. El potencial es una fuerza no liberada, un poder no usado, una reserva oculta. Si te permites abrirle la puerta, te llevará a los éxitos más extraordinarios que hayas soñado. Todo está dentro de nosotros. Un escritor, un cantante, un triunfador, un comerciante, una mujer de negocios, un gran padre, un genio. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. William George Ward. Si estoy bien conmigo mismo, diré lo correcto. Mike Murdoch dice, tus palabras son herramientas. Las palabras tienen poder. Si decimos, mi vida es un desastre, este trabajo es pésimo, estaremos construyendo lo que declaramos. Tu destino está marcado por tu discurso. Dime cómo hablas y te diré qué te sucederá. Tus pensamientos determinan tus palabras. Al recibir un mensaje, piensa, es justo, es sano, me acerca a mi objetivo, me hace bien. Si la respuesta es negativa, deséchalo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, algo que es digno de ser hablado, en eso hay que pensar. La queja te mata, te detiene, te destruye. Tus palabras son el cartel que indica hacia dónde estás yendo y tienen el poder de darte vida o muerte. Ahora decides tú, mente de la angosta o mente de resolución. No seas tú mismo tu gran problema. La única manera de romper el círculo de la queja es moviéndote, yéndote del lugar donde nada sucede. Expon la queja e inmediatamente busca la respuesta. Aprende a hablar con soluciones. Sé una persona que no se violenta, que no se queja. Los malos momentos son parte de la vida. Lo peor que nos puede pasar no es el problema, sino que esa situación nos limite mental y físicamente. No dejes que las crisis te pongan límites. La queja no puede impedirte dar el salto. Las crisis pretenderán asentarte en el lugar del dolor y de la queja. Pero tú tienes una mente de resolución, capaz de superarlas, para así pasar al otro lado. No permitas que la locura y la queja de los otros te limiten. Nadie puede decirte, hasta aquí has llegado. No te dejes limitar por la locura y las quejas de los otros. No permitas que las quejas te ciñen. No permitas que sean otros quienes establezcan tus límites. Nadie puede limitarte. Sé inteligente. No reacciones ni te muevas por instinto. El que es paciente muestra más discernimiento. Cuando los otros quieran apurarte, no te apresures. Tómate tiempo, unos días, y después seguramente lo verás todo distinto. Recuerda que el quejoso pierde su tiempo en anécdotas y cosas pasadas. El quejoso se queda a vivir en la circunstancia. El quejoso no tiene sueños, metas ni propósitos. El quejoso es dependiente, está esperando que otro resuelva su vida. El quejoso es dubitativo, reiterativo y limitado. El quejoso tiene una mente cerrada. La gente exitosa valora su tiempo y sabe que el tiempo de la queja es un tiempo perdido. La gente exitosa aprende, se instruye permanentemente. La gente exitosa sabe concentrarse en su proyecto. La gente exitosa invierte en cosas importantes. La gente exitosa invierte en su crecimiento personal. La gente exitosa vive cada momento con intensidad. La gente exitosa invierte el tiempo en soñar sueños grandes. ¿Qué eliges ser? ¿Quejoso o exitoso? 2. Quejosos y quejas. Muchos creen que la queja es una posible solución a sus problemas, sin darse cuenta de que lo único que logran con ella es más queja y así sucesivamente, hasta verse atrapados en un círculo vicioso sin salida. La queja es una señal a la que hay que prestarle atención. El quejarse es producto de una acumulación de emociones reprimidas actuales y pasadas, muchas veces por no decir nada y otras tantas por hablar en demasía. En la sociedad en la que vivimos hay muchas personas que se quejan todo el tiempo. Necesitamos romper con esas costumbres, ese mal hábito y ser libres de ese parloteo continuo que solo nos trae más dolores de cabeza. Y así como existe diversidad de quejosos, encontramos también diferentes clases de quejas. Analicemos algunas de ellas. La queja ociosa. Es la más común entre personas que se quejan porque no hacen nada en todo el día. Esas a las que les sobra tiempo. Se trata de personas que son capaces de transformar un pequeño detalle en una gran catástrofe. Siempre existe para ellas un pero, un obstáculo que sortear. Su única forma de hablar es quejándose. La queja esporádica. Es la que se hace eventualmente por diversos motivos, pensando que tal vez al quejarnos alguien se hará cargo de solucionarnos el problema. La queja como deporte favorito. Es la preferida entre personas que viven dentro del círculo de la queja. Permanentemente viven quejándose. Queja tras quejas. La queja viciosa. El círculo de este tipo de queja es me quejo. Alguien me escucha. El que me escucha no hace nada. Me vuelvo a quejar. Me vuelven a escuchar. El que me escucha vuelve a quedarse sin hacer nada. Me vuelvo a quejar. La persona me vuelve a escuchar y no hace nada. Me quejo otra vez. Pero a esta altura, esta persona ya se ha acostumbrado a mi queja. Y sabe que en mi discurso lo único que tiene lugar es la queja. Es como cuando pasas por una casa y el perro te ladra. El primer día te atemorizas. Al segundo día te vuelve a ladrar pero no te asustas tanto. A la semana siguiente, sabes que el perro te va a ladrar pero ya no te sorprende. Esto es lo mismo que sucede con las personas quejosas. El otro se acostumbra a su queja y lo último que querrá hacer es escucharla. Ahora bien, ¿cómo obtener lo que necesito sin quejarme? Si logramos relacionarnos con el otro, con respeto, lograremos lo que anhelamos. Hay maneras y maneras de pedir aquello que anhelamos. Y la queja continua no es la mejor forma de dar a conocer nuestra demanda. La queja solo será un obstáculo y no te traerá ningún beneficio. Solo amargura. El tiempo que perdemos quejándonos podríamos aprovecharlo buscando soluciones y sacándole provecho a la situación por la que estamos pasando. Revierte todo lo que esté a tu alcance y busca el lado bueno a tus circunstancias. Es importante que nuestra mente esté siempre ocupada, ya sea trabajando, estudiando o perfeccionándonos. Procura hacer siempre algo productivo de manera que la queja no tenga espacio en tu vida. No dejemos nuestra mente ociosa. Mantente ocupado con la visión en tus sueños. Libera tu potencial y usa toda la creatividad que tienes a tu favor. Olvida la queja, erradícala de tu vida y verás que todo te va a salir como lo estás esperando. 3. ¿Cómo actuar frente a los quejosos? Podemos actuar de distintas maneras frente a ellos. No necesitamos ponernos de acuerdo ni darles la razón a las personas que manifiestan la queja. Lo único que lograremos es que sigan quejándose, alimentando así su hambre emocional. No los contrariemos, dejémoslos expresarse. No intentemos solucionar sus problemas, si es que existe alguno o también si solo se quejan por el hecho de hacerlo. No nos empecinemos en que entren en razones o indicándoles que les conviene tal o cual cosa. El quejoso no podrá entender a menos que decida transformar su actitud. Cada vez que te vayas a quejar de algo, pregúntate, ¿por qué me estoy quejando de esto? Antes de quejarte, revisa cómo está tu autoestima y si te das cuenta de que hay algo que no anda bien, busca ayuda y sana tus emociones. La queja nos señala que hay una herida que aún sigue sangrando. No te quejes, revierte el lamento. Piensa que cuando te quejas, te estás deteniendo. Si ves que has hecho algo mal, hazlo otra vez. Si ves algo tirado, cógelo, no esperes que lo haga otro. Cambia tu manera de actuar, tu forma de hablar, tu modo de expresarte y no te detengas a quejarte. Sigue, avanza y no mires hacia atrás. Aún te resta por transitar un largo camino.